Un satán, un satán, un satán, un satán Un satán, 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 un satán Veinticinco años de entrega, veinticinco años de sacrificio, hoy es la noche tan costosa para ustedes. Aquí se ve reflejado el trabajo de una vida, gracias a mis inactivos, como siempre, el corazón de este sonido. Enrique Rayo, mi guardia controlando, camioncina Mardosa, mi cuantito Misa es anciano, con los hijos de los hijos. Damas y caballeros, juegan la noche y que todo el mundo se divierta, la presencia hoy. Iniciamos y que todo el mundo se divierta. Presentación En tres Dos Uno Ahora Conciertos Solideros TV Año dos mil veinte Año dos mil veinte El año que el mundo se paralizó El año que el mundo se paralizó Los estudiantes en casa Padres sin trabajo Comenzamos el dos mil veintiuno Con toda la fe y energía Levantando la mirada al cielo Y con tristeza recordamos a cada una de las personas Que perdieron la batalla Pero hay una cosa importante Hay una cosa importante Hoy estás aquí resfriando Bailando Escuchando de las maravillas de la vida Junto con todas las personas Mi orgullero veía Por eso Por eso Por eso Quieres de vivirlas ¡Suscríbete al canal! Y sencillo para cambiar y revolucionar Para que sea el nuevo mundo, sus nuevas reglas Esta noche entregamos lo mejor de nosotros Nuestra música, el estilo, el espectáculo Pero sobre todo, nuestra amistad y cariño Esta noche es de fiesta, música y alegría Esta noche es la fiesta de los mandateros Suena, suena, suena El camino del mundo sobre el pacto a Solidero Con ustedes, el alma y corazón de este sonido Los inactivos, Javier Barbosa El Internacional Unido Manhattan DJ Muerto Mix Con los siglos de los siglos Y con los siglos al cielo Este es para ti y por ti Es nuestro espectáculo 2021 Es nuestro espectáculo 2021 Internacional Unido Manhattan Unido Manhattan Y donde está la banda pachigona, se manda las manos La banda bacatera La número uno Todo el mundo arriba Sale, sale Brincamos, saltamos, las manos y arriba Brincamos, saltamos, las manos y arriba Niegros al despudo, niegros al despudo Vamos y caballeros Vamos contentos Estamos felices Vamos presente, sí señor Apoyar la banda bacatera Que esta noche ha venido Apoyar a Gabyasito Levanta la mano Vino de la banda Echaz varias madres Empezamos con los regalos Más de arriba la banda bacatera A Chichín A mí de la compañera Todo el mundo arriba Mi compañero Simonell ¿Dónde está el desejado? Vente compañero Mi compañero arriba Hola gente de Gabacho Y otro presente Ven ese compañero de la gente El señor Simonell Empieza a meter las playeras Van a su playera Compares, ven a su playera Echale venado Van a su playera Los simonellos Para que la gente ve ¡Ahora! Víjale, víjale Salta, brinca, salta Arriba Las manos Brincando, saltando Las manos Arriba Y en este momento La banda Más de Pardosa La banda que no va a llegar a su casa Chichín Los que han venido a perder la virginidad Covache Queremos empezar a pasar a la lista Porque la lista es grande y enorme Lleva a Minchela Chinita Con la banda Desde León, Guanajuato Y con Paraguay, niñe, nicillo Seguido, crea, patriciante El Tamargo, balbosa Miña, peruchina Y el rosa, chinita Su narito, cuanta, vee ¿Alguien nos ha metido aquí una cerveza por ahí? Pues de ganar, ¿no? ¡No! Pues sácalo, sácalo Tenemos aquí un complot Nos acaban de meter una cerveza Sácamelo por fuera No manches Esas payasadas ¿Qué onda? ¡Sabe! ¿O se lo vieron? Está grabado, eh Chécate quién es Chécate quién es ¡Oh manches! Mi Pikachu menos del once El famoso Pikachu Para mi niño Luquizarrozo El toño de Barbosa Y se acaricen las chicas sonrisas Jarencita Y no más El chava hermosa El famoso Pocoyo Barbosa Esa es mi gobernable Mi niña Mari Huerta Amigo Vendales Mami de Maris Doña Nihil Mi compadre En Olas y Errolitas Dos años con los tres Dos años con los tres Dos años con los tres Dos años con la portaleza La hermosa peluchina Producción es Miguel Ángelo Y por los manos, sí señor Y por los manos, sí señor Y por los manos, el sonrero Los dos y milanda ¿Qué onda presente? Llevan los canzones macateros Desde Torruquita la Bella ¿Qué onda presente? Y a C4 Toma Anches Sabe, bien Brindado, saltado Brindado, saltado Arriba Vamos a liberar la revista Quienes de lado Porque ya nos asociaron Bien Compartiendo la computadora Compartiendo el computador Bien felio que sean así Y utilicen a la gente Para hacer eso Bien felios modos Vamos a la música Porque la banda macatera Iniciamos Con el ritmo Y el sabor De caballecito Marmosa